Baila, 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 baila Con los moños de libertad Viajando por el mundo Por lo que es el que me pasa Con los moños de libertad Viajando por el mundo Por lo que es el que me pasa Un pasito por delante 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 ya no me diga que te voy Me hiciste parte por amor Por ti lloraría Y aunque no me quisiera Me hiciste oír mi voz Porque era la luz de mi corazón Un pasito por delante Un pasito por detrás Me mueve la cintura Este ritmo no tendrá Un pasito por delante Un pasito por detrás Me mueve la cintura Este ritmo no tendrá Un pasito por delante Baila, 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 baila Baila, baila, baila Este ritmo canto yo En un pasito por delante Baila, baila ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias.